Muy buen día comunidad de Andistoplos, ¿cómo andan? Hoy es viernes y tu comitente lo sabe. Y como cada viernes vamos a ir cambiando de países. El viernes pasado fue China, hoy estábamos entre Brasil y Argentina, que la verdad que estuvo muy pero muy parejo, fue un empate virtual, donde verdaderamente ganó a penitas Argentina, para ser justo, pero voy a mostrar Brasil para que nada, bueno, lo que pasa es que fue bastante parejo realmente. Y surgió algo ahí recién, que si todo va bien, esperemos que se pueda, el domingo vamos a estar saliendo nuevamente con Gus Luzioni acá en mi canal, viendo un poco de bonos y viendo acciones argentinas. Así que para no repetir Argentina hoy, Argentina el domingo, bueno, metemos Brasil hoy, que también hubo muchos votos de Brasil, y el viernes que viene metemos Argentina. Así que no te lo pierdas el viernes que viene, no te lo pierdas este domingo, que va a estar viniendo Gus a mi canal, y no te pierdas el video de hoy, que es una verdadera fiesta. Tenemos bastante CDR de Brasil, pero no todos con mucho volumen, así que vamos a estar eligiendo los que en general más piden, los que más volumen maneja, etc. El CDR, si vos invertís afuera, bueno, podés comprar cualquiera, ¿no? Pero básicamente los que yo elijo tienen que ver con los que nosotros que invertimos acá en Argentina, a través de los CDRs en la Bolsa de Buenos Aires, bueno, nos va a ser más fácil poder comprarlos y venderlos. Entonces, como representación de los ADRs de Brasil, del mercado de Brasil, tenemos este ETF, el EWZ, que lo podés comprar, también tiene su propio CDR, y lo podés comprar, podrías comprar, como decir, bueno, yo quiero invertir en Brasil, pero no sé en qué. Bueno, comprate el ETF directamente e invertís en todo junto, ¿sí? Y es el promedio de lo que se mueven los papeles de Brasil. Y es interesante lo que vemos, porque hace rato que Brasil viene en una zona de lateralización, obviamente con un poco de subas y un poco de bajas, formando lo que se conoce como techo redondeado. Y el techo redondeado es una figura que, así como la inversa es el lecho del río o piso redondeado, el techo redondeado lo que te plantea es que vamos teniendo máximos en forma curva y que del otro lado los vuelve, de alguna manera, a respetar. No está tan prolijo este techo redondeado, pero verdaderamente lo respetó y tiene una neckline el techo redondeado, ¿sí? Que sería el nivel del agua del mar cuando es lecho del río. Y esa neckline auspicia de soporte, en este caso fue soporte acá, soporte acá, acá lo rompió, pero rápidamente recuperó y acá lo rompió y rápidamente está recuperando también. Y en este caso metió también, no solo respetó esa zona de soporte, sino que metió también lo que se conoce como un doble piso. Acá y acá con un máximo intermedio y una vez que lo supera ejecuta la figura de doble piso y lo que te dice esta figura de doble piso, que es una figura de chartismo, que la altura desde el máximo intermedio hasta el soporte, uno cuando la rompe la traslada y eso te da el objetivo que coincide justo con los 32.72, ¿sí? Entonces, ¿hasta dónde podría ir el EWZ o Brasil? Bueno, la lógica sería que venga hasta acá arriba, directo, como un misil. No, podría hacer un descanso, podría venir a testear nuevamente, podría venir a la EMA de 200, volver a bajar. Digamos, pero el objetivo de esa figura y que te diría que casi un 99,9% se cumple cuando se ejecuta la figura de chartismo. Bueno, nos iríamos a los 32.72, con lo cual Brasil, luego de la paliza por todo lo que pasó con Lula, con las cosas que dice Lula, acá lo mismo con el fin de semana que, bueno, digamos, asumió Lula el primero y tomó y ya sacó decretos, no sé qué, después hizo piso en dónde y cuándo. Bueno, cuando esta semana pasó lo de que querían tomar el Capitolio, ¿no? Si no me equivoco fue acá en esta zona. Ahora, ¿cómo reaccionó? Claro, ya está. ¿El mercado qué es? El mercado es expectativa, el mercado está en el futuro, el mercado es, de hecho está el famoso refrán, compra con el rumor, vende con la noticia, o viceversa, ¿no? Entonces, acá ya se venía y ya se esperaba complicaciones en Brasil, por eso la paliza. Una vez que asume Lula, una vez que ya está, bueno, pum para arriba. Y ahí tenemos el rebote y tenemos la recuperación de Brasil. ¿Esto quiere decir que ya está, ya a partir de acá arrancamos? No, va a tener su ida y vuelta, su vaivén, acorde a las medidas que Lula tome. Ahora, lo que estuvo pasando en Brasil, de alguna manera le pone el freno a Lula. Le dice, mira maestro, que está todo mal con vos, así que no te hagas ser loco, porque la gente está, ni empezaste y ya está caldeada la gente. Entonces, eso podría ser algo positivo para los mercados. ¿Por qué? Porque le pone un freno a Lula en sus políticas comunistas, básicamente, porque tiene políticas comunistas. Entonces, eso puede llegar a ser interpretado correctamente por el mercado, o como algo favorable, por eso pudo llegar a haber sido este rebote. Lo cierto es que el análisis técnico no mira todo eso. Te dice, ni idea, ¿qué noticia hubo acá? Bueno, no importa. ¿Dónde hizo soporte? ¿Dónde tenía que hacer soporte? ¿Dónde? Ah, también ahí. Ah, y esto es una figura de, ay, pero ¿qué pasó acá que subió? Y después, no importa, ejecutó. Ah, ¿y dónde me lo lleva? Acá arriba. ¿Y qué noticia va a salir a futuro para justificar esta suba? Porque el análisis técnico y el chartismo funcionan de esa manera. Te dice hasta dónde va a ir, pero no te explica por qué fue hasta ahí. No tenemos idea, en el gráfico no está la noticia, un link, venía a leer la noticia. Entonces, desde acá hasta acá, tenemos que subir en Brasil. Bueno, ¿qué noticia va a salir para justificar esa suba? Escuchá bien lo que te estoy diciendo, ¿eh? Porque acá tenemos excusas, tenemos excusas, tenemos excusas. Siempre buscamos la explicación, la excusa, la noticia. Y el análisis técnico le importa tres pepinos, la noticia y la excusa y todo. O sea, ya sabemos que nos vamos a ir hasta acá arriba. Ya lo sabemos, porque el análisis técnico te lo dice. A menos que, y también el análisis técnico te lo va a decir, se pierdan los promedios móviles. Si esto rompe los promedios móviles y vuelve a perder lo que era la neckline, se anula la figura y no viene hasta acá. Y uno me diría, ah, pero eso es un vivo. O viene acá o rompe. O sea, cualquiera de las dos salí siempre parado. Precisamente, el análisis técnico no pretende adivinar el futuro. Es solo observación y ejecución. Entonces, observo. ¿A dónde creo que va a ir por análisis técnico? Acá arriba. ¿Podría una posibilidad de que no se dé? Sí, si pierde esto. Listo, observo y ejecuto. Por ahora, Brasil está alcista y me gusta. Entonces, tenemos un RSI alcista también. Tenemos un MACD alcista, aunque los histogramas empiezan a aflojar un poquito. Cuidado. Y mirá lo que es esto, ¿no? El DWZ, fijate, a partir de que efectivamente hace piso, ¿cómo entra compra de oportunidad? Claro, le habían castigado mucho a Brasil. Mucho le habían castigado. Y los argumentos y los fundamentals de la empresa no habían cambiado. O sea, era todo reacción política. Era todo la voz del mercado diciendo lo que opinaba de Lula y de las políticas que quería instaurar. Pero nada ha cambiado en realidad. Entonces, toda esta paliza de Brasil, bueno, de alguna manera, permitió y ejecutó oportunidades de compra. Entonces, la primera que vamos a ver es Gerdau, que esta empresa es siderúrgica y lo que hace es fabricar acero y otras cosas, pero en particular acero. Y tiene la característica, como otras de Brasil que vamos a ver, de exportar casi toda su producción. Entonces, no está muy atado a la economía de Brasil, no está muy atado al real y tampoco está muy atado a las políticas que se quieren llegar a o que se podrían llegar a instaurar. Entonces, y el gráfico lo muestra. O sea, fíjate que el gráfico, más allá de lo que pueda tener el movimiento, el mercado propio, ¿no? Acá tenemos el Corona Crash, acá tenemos la baja de las commodities allá por el 2015, que la minera Vale también lo tenemos, la recuperación del Corona Crash. Bueno, más allá de lo que es el movimiento propio del mercado, desde que ganó Lula y ahora que asumió, no vemos una destrucción del papel. O sea, si yo te pregunto acá, che, ¿cuándo ganó Lula? No está tan claro cuándo ganó Lula, ¿no? Bueno, fíjate, ganó por acá por octubre, si no me equivoco, fue en las elecciones y acá fue toda la baja previa a, nos acercamos a la Asunción de Lula, precisamente. Acá asumió el primero de enero y después de que hizo piso, pum, para arriba. Y mirá la voladura que tuvo Gerdau. O sea, Gerdau es un papel que a mí me gusta, yo lo recomiendo mucho desde siempre, toda en esta zona. He acumulado para mi cartera de dividendos, se está pagando un dividendo casi del 15% de dividend yield. O sea, sigue siendo baratos estos precios, está en una tendencia claramente alcista. O sea, bueno, el RSI no me gusta tanto en sobrecompra. Te iba a decir, el RSI está alcista, pero ya está llegando a sobrecompra. O sea, ya son precios donde no está barata, sí, no está barata. El MACD sí está subiendo sin ningún problema. Y el MACD, perdón, y el Concorde ya lo tenemos también en una altura donde suele aflojar. Entonces, de corto plazo, tanto el Concorde como el RSI me están diciendo, ya a esta altura tendría que aflojar un poquito. Ya tendría que aflojar un poquito. Entonces, ahí es como un poco más complicado. Ahora, más allá de que afloje un poquito, va a ser oportunidad para acumular para volver a subir. Digo, está en clara tendencia alcista. De corto plazo tal vez afloje un poquito, pero estamos en una clara tendencia alcista. Y también, para mediar un largo plazo y dividen dos, bueno, muy pero muy interesante. Desde la mirada semanal, fíjate lo que es, ¿no? Un velón tremendo semanal, arriba de la ponderada de 10, en clara tendencia alcista. Y habilita a venir, que vamos a ponerlo, que tal vez afloje un poquito y sea la excusa, ¿no? Ahí, 6 dólares con 62 y si lo supera, vamos a los 7.27, que quería ver si era el máximo histórico, pero no. Fíjate cuánto tiene para subir todavía, ¿no? Si quisiera subir de nuevo a máximos históricos. Así que, Gerdau está alcista, está muy bien. De corto plazo podría tener un leve ajuste, un descanso, pero a mí me gusta este papel y toda baja para mí será oportunidad de compra. El siguiente, que es de la industria de materiales básicos, es la minera Vale. Vale que también se ha comido flor de paliza en su momento. Bueno, esto fue el Corona Crash. Recuperación, un ajuste de mercado, rebote, vuelve a ajustar. Y viene al soporte dinámico febrero 2016. Que nosotros, en toda esta zona, cada vez que mostraba a Vale, les decía, mirá, si rompe esto se complica. Pero mientras no lo rompa, son precios atractivos para llevar y para acumular. De hecho, bueno, acá no me sale el dividendo, pero paga un buen dividendo también, en torno al 13%, más o menos. O sea, realmente muy, pero muy buen dividendo. Y se puso al cista. Claro, si todo esto fue una zona de acumulación, no solo de los minoristas, sino de las manos grandes. Bueno, una vez que se termina de la acumulación, empieza a subir. Y eso es lo que está haciendo. Y sube, y sube, y sube. Y hay gente que me dice, che, ¿puedo entrar? No, de corto plazo no se entra. Parecido a lo que está haciendo Gerdau. Acá te lo voy a emprolijar un poquito esta línea de tendencia, pero tenemos una línea de tendencia que nace acá en estos máximos de los 23 dólares. Luego toca ahí y estamos muy cerca. Digo, estamos más cerca de corto plazo, de aflojar un poco, que de seguir subiendo. Ahora, si rompe esta zona, perfecto, habilita venir a buscar máximos más arriba. 21 dólares, 22 y 23 dólares luego. Pero de corto plazo al menos, no la veo atractiva para entrar. Por ahora, de corto plazo al menos, ¿sí? Ahora vamos a ver la visión semanal, pero quiero ver si acá no tenemos un canalcito de alcista. A ver si lo respeta. No tanto, tiene más pinta de cuña que de otra cosa. Bueno, visión semanal. ¿Cómo venimos con la visión semanal? Claramente alcista, lo mismo, arriba de todas las ponderadas de visión semanal, de las medias móviles de visión semanal. Vamos a borrar esto así que queda más prolijo. Ese de acá, ahí estamos. Bueno, lo mismo, ¿no? Claro, la tendencia alcista, pero formando, y acá se ve un poco mejor, formando una especie de triángulo. Vamos a dibujarlo acá, así. Una especie de triángulo, ¿no? Entonces, ¿tendría sentido que haga esto hasta acá o inclusive hasta acá abajo? Y tiene sentido, ¿sí? Tiene sentido. No sabemos lo que va a ser Vale, pero sí sabemos que está en una zona de resistencia que ha subido mucho y si vemos los indicadores en visión diaria, que son los que usamos nosotros, ya tenemos un RSI en sobrecompra. Tenemos un MACD, bueno, no está mal, pero están bastante arriba las medias móviles y tenemos un Concorde que también está bastante arriba. Entonces, tiene sentido, lo mismo que Gerdau, a esta altura aflojar un poquito. Y si quieres meterte en Vale, lo bien que haces, pero no es el timing correcto. Yo esperaría a que afloje un poco, ¿sí? O que rompa esta zona de resistencia dinámica, pero por ahora me parece que es más para esperar que otra cosa, ¿sí? Así que nos vamos al siguiente y vamos a ver BRFS. Este papel tiene poco volumen, es muy volátil, es muy peligroso y es muy lindo también porque tiene unas subas impresionantes. El tema es que, y de hecho me lo piden mucho, ¿no? Pero mirá lo que está haciendo, mirá lo que es este canal bajista, tremendo, una paliza, se viene comiendo Brazilian Food. Se dedica a lo que es alimentos o consumo defensivo, ¿no? Que en general los alimentos, mirá, solo está baja a 74%. Realmente tremendo, pero, y por eso elegí mostrártelo, pero de corto plazo está el cista, ¿sí? Viene rebotando, viene subiéndose a los promedios móviles, recuperó el canal bajista y la idea, ¿cuál sería acá? Si querés meterte con riesgo a nivel Dios, o sea, riesgo elevadísimo. ¿Cuál sería la idea? Venir hasta acá o, quién te dice, hasta las medias móviles grandes que es un 44% de suba, 45% potencial. O sea, muy pero muy interesante. Ahora, y si se va para abajo, Andy, mirá, si pierde la simple de 30%, aplicamos el stop loss y nos vamos, ¿sí? Siempre hay que dejar el stop loss como una posibilidad, ¿sí? Nunca comerte bajas. Entonces, el stop loss hay que dejarlo siempre establecido en la media de 30%. Y vale la aclaración, porque por ahí esta semana alguno me escribió y me dice, che, pero ¿dejamos o no dejamos cargado el stop loss? No, nunca se deja cargado el stop loss. Cuando yo digo que tenemos que tener el stop loss cargado, significa analizado en nuestro esquema, en nuestra forma de leer el mercado, no en el broker cargado. Eso es para perder plata, no se usa el stop loss, ¿sí? Aquellos que pongan el stop loss en el broker, lo único que van a hacer es perder plata. No se carga el stop loss. Cuando yo digo, deja tu stop loss puesto en la simple de 30%, no es que lo pongas. Es que lo tengas en tu esquema, en tu plan de trading. Si vos ves al final del cierre del mercado que pierde el stop loss que vos estableciste, o lo dejas cargado acá en TradingView con una alerta, ¿sí? Cargas acá la alerta y le decís, cuando cruce la media de 30, sacame y avísame, tirame. Es eso, no dejar la orden de venta cargada. Porque el mercado es manipulador, el mercado te va a sacar y se va a ir para arriba y vos te vas a ver comido la mague, ¿sí? Entonces, eso no se hace, vale la aclaración, pero bueno, lo dije 300.000 veces, pero la gente todavía, o tal vez sos nuevo en el canal, o por ahí no sos tan nuevo y sabés perfectamente lo que digo, pero me querés macanear un poquito, sabiendo que a mí me agarro el calor rápidamente. Pero bueno, para los que son nuevos y para los que no lo tenían tan claro, lo explico. No se usa la herramienta de stop loss del broker, solo sirve para que pierdas plata, para que te roben, quita, que es lo que quiere hacer el broker. El broker, ¿de qué vive? De tus comisiones. ¿Qué quiere que hagas? Que traídees, que compras, que vendas, que apliques los stop loss. Cuanto más rápido te sacan del mercado y más rápido querés volver a entrar, ellos ganan más plata. Eso es así. Entonces, te diría que tenés que establecer un plan de trading, ¿sí? En este caso, en una tendencia alcista, que me gusta de corto plazo, con un stop loss establecido en las medias móviles y con un objetivo, primero, en esta zona, que es el techo del canal desdoblado y luego las medias móviles grandes o los 2 dólares con 27. Si vemos los indicadores, el RSI está alcista, el MACD lo mismo, aunque está aflojando un poquito y un Concord, que también mucha mano grande llevando, fijate, y también alcista, mucha mano grande llevando con un papel que venía bajando, ¿no? O sea, realmente se puso alcista y se puso interesante y entró mucha compra. Entonces, me gusta, no sé si lo conocías, seguí lo de cerca, si no lo conocías. Ahora, en la visión semanal, fijate que esta semana está dejando una vela horrible, aunque, si termina arriba de la ponderada de 10, bueno, puede llegar a ser interesante también, habiéndose metido y habiendo recuperado nuevamente el canal bajista. Así que, bien, ¿eh? Me gusta la oportunidad que nos puede llegar a dar BRFS. Bueno, y vamos a tres más. Petrobras, petrolera, obviamente, todos la conocemos, que paga unos hermosos dividendos, 50%, por lo menos hasta ahora. Lula ya manifestó que quiere cortar esos dividendos porque son demasiados y que con ese dinero se podrían hacer otras cosas más interesantes que repartirlas a los accionistas. Bueno, por eso también Petrobras viene cayendo y viene bajando, ¿no? Por estas novedades. Ahora, la empresa, como te comentaba antes, sigue siendo la misma, los Fundamental siguen siendo los mismos, sigue ganando el mismo dinero, no ha cambiado nada. Entonces, toda esta paliza que se ha comido ha sido una hermosa oportunidad de compra. Bajó de 15 dólares a 10, o sea, bajó un 50%. O sea, no es que bajó poco, ¿eh? Bajó 43%, mirá. Entonces, bueno, oportunidades de compra, claro que sí. Y de corto plazo está en tendencia alcista, arriba de los promedios móviles, venía siendo un canal bajista que lo está rompiendo y habilita a venir a buscar la EMA de 150 y de 200. Entonces, linda Petrobras. Y aparte, por ahora, al menos por ahora, sigue pagando los dividendos que venía pagando. Veremos el próximo, si hay novedades al respecto. Por ahora, parecería ser que no, que va a seguir sosteniendo eso. Entonces, tenemos un RCI subiendo, tenemos un MACD subiendo y tenemos un Concord subiendo con manos grandes llevando también, acumulando. Más allá de lo que haga de corto plazo Petrobras, es un hermoso papel para largo plazo y dividendos, sin lugar a dudas, mientras lo sostenga. Ahora, en una visión más amplia, una visión semanal, de velas semanales, acá la tenemos subiéndose esta semana arriba de la ponderada de 10. Y eso habilitaría a venir a buscar la simple de 200 en semanal, la ponderada de 30 y la ponderada de 50. Que ya sabemos que la simple de 200, el mercado la respeta mucho. Muchas veces intentó superarla o aguantarla y lo ha respetado. Y que a precios de esta semana está en los 11 dólares 69. Digo, 11 dólares 69 va a ser efectivamente el valor a superar si queremos ponernos más alcistas. Ir a buscar tal vez las otras ponderadas o inclusive los 14, 15 dólares. Así que a mí me parece que son oportunidades de compra Petrobras estos precios. De corto plazo podría tener volatilidad. Igual me gusta de corto plazo también. Pero más que nada, para una tendencia de mediano a largo plazo, proyectándonos a más adelante, no al corto plazo. Los primeros 100 días de Lula pueden ser bastante volátiles. Entonces, va a abrir el Congreso, va a sacar nuevas medidas, nuevas políticas, probablemente nuevas leyes y nuevos decretos. Veremos cómo se acomoda Brasil a esa realidad. Pero en ese contexto, Petrobras me sigue gustando a estos precios. Me parece que el riesgo lo vale. Obviamente, nada de lo que estoy diciendo en este video es oportunidad de compra, es una recomendación de compra o de venta. Vos tenés que hacer tu propio análisis. Lo único que estoy diciendo es pensando en voz alta y tiene carácter educativo, de pensar juntos, de entretenimiento. No más que eso. Así que no tomes decisiones solo por lo que yo estoy diciendo. Dos últimos que vamos a estar viendo. Uno es Bradesco, que vengo mostrándolo, lo vengo diciendo. Dónde está, está en zona de soportes históricos. No solo porque es un soporte estático histórico, sino que viene desde este máximo. Acá también reconoció ese máximo. Acá lo reconoció como soporte el Corona Crash y también ahí. Digo, son zona de soporte histórico importantísimo para Bradesco. Importantísimo. Qué bueno. Arranqué con la visión semana. Ahora vamos a ver la visión diaria. Y tenemos la ponderada de 10 que la está superando y se está subiendo nuevamente. Por ahora no está pudiendo recuperar los 3 dólares. Sería importante que lo haga. Pero son excelentes precios. Acá yo tenía la alarma activada en 2 dólares con 50. Como para llevar un poquito también. Me gusta. Tengo para dividirnos también esta empresa. No para un 3 de corto plazo, aunque podría. Si se me huela a la EMA de 150, así de un tirón, podría venderla. Pero la verdad que lo que he llevado en esta zona, que compré un poquito acá, un poquito acá, un poquito acá, un poquito ahí. Sí, poquito. 2-3% de mi cartera nada más. Para dividirnos y para guardarla. Bueno, podría cambiar de idea si hace un lindo rally y saco una linda ganancia. Podría ser. Pero si no, me la quedo para un mediano a largo plazo. Verdaderamente me parece muy, pero muy atractiva. RSI subiendo. Bueno, fíjate, ¿no? Cada vez que llegaba acá, compraba yo. En zona de, y ahora te voy a mostrar el Concord. Pero zona de sobreventa, yo compro papeles en zona de sobreventa o el Concord en el mar. El MACD viene desde abajo y viene subiendo. Y el Concord, como te decía, cuando llega al mar, es compra para mí. O sea, no hay manera de no comprar un activo que tenga el Concord ahí abajo. La otra vez me preguntaron en el seminario, que de hecho mañana tengo la segunda clase del seminario. No te cuelgues al de febrero. O sea, anotate al de febrero. De hecho, en breve era una sorpresita con respecto a los seminarios. Pero bueno, no se los quiero adelantar. Pero me preguntaban, che, ¿cuál es el orden? ¿A qué le tengo que dar más bola? Concord primero. Después de RSI, de Montmagdé. Y obviamente conjunto, o en conjunto o en combinación con las medias móviles. Pero cuando el Concord está ahí abajo, la media móvil no te dio compra todavía. O sea, primero el Concord. El Concord para mí es de lo mejor. Y ahí es donde entré a comprar. En el 9, 11 de noviembre más o menos. Que fíjate el precio, lo que estaba haciendo en esa época. Con esta paliza, ¿no? Acá, como te dije, esa fue la primera compra. Y acá llevé más. Y ahí llevé más. Bueno, acá podría estar activando también un doble de piso, ¿no? Con el, acá tenemos el máximo intermedio. Que si lo dispara, y para eso tendría que superar esta zona de los 2 dólares 97, 98. Ahí habilitaría a que esta altura se replique. Y nos iríamos a los, ahí, 3 dólares 50, más o menos. Así que, más que interesante, Bradesco. Me sigue gustando, más allá de que ya recuperó bastante. Me sigue gustando a estos precios. Fíjate cómo paga el dividendo todos los meses, ¿no? Es muy interesante. El dividend yield no es muy alto. Pero estos precios para mediar un largo plazo son, sin lugar a dudas, muy, pero muy interesantes. Y el último, de Brasil, que vamos a estar mostrando. Obviamente hay muchos más, como verás. Pero, bueno, si no, el video se va a hacer muy largo. Es Embraer. Fábrica de aviones, la tercera más grande del mundo después de Boeing y de Airbus. Hace aviones más chiquitos. Aviones que se usan mucho para vuelos regionales. También hace aviones privados, jets. Hace aviones para los militares también. Hace helicópteros. O sea, y de hecho está desarrollando ahora aviones, no sé si es que son con hidrógeno o con un combustible para reemplazar el combustible tradicional, el petróleo. Y también aviones que sean manejados como si fuera un dron, ¿no? Pero aviones de pasajeros. No drones de combate ni nada. Que sean manejados con inteligencia artificial y que sean automáticos. Directamente un avión robot. O sea, realmente muy, pero muy interesantes los proyectos que tiene Embraer. Y de hecho hay empresas del exterior invirtiendo también en Embraer, en proyectos en conjunto, hay empresas británicas inclusive. Así que me gusta. Y también Embraer ha sido favorecida por el gobierno anterior de Lula. O sea, en el gobierno de Lula a Embraer le ha ido muy bien en las dos presidencias anteriores. Y de hecho Argentina ha comprado muchos aviones Embraer. Lo que era Austral antes, que ahora es Aerolíneas Argentinas, pero estaba antes, estaba como bien marcada la diferencia entre Austral y Aerolíneas. Aerolíneas tenía todos Boeings y Austral tenía, antes eran los McDonnell Douglas, tenía DC-9, DC-10. De hecho el del accidente donde quiebra Australia y ahí lo compra Aerolíneas, era un DC-9, si no me equivoco, que se estrella ahí en Entre Ríos o en Freyventos, en esa zona. Y después compró Embraer. De hecho siguen volando los Embraer, son aviones más de cabotaje, más pequeños, más regionales, pero son de Embraer. Y vuelan muy bien realmente, he viajado bastante en esos aviones. Pero bueno, eso un poco nota de color, ¿no? ¿Cómo está desde lo técnico Embraer? Mirá, venía bajando y comiéndose una paliza ante el Corona Crash, que en el Corona Crash destruye. Acá en esta zona empieza a hacer un CDR Embraer, antes no estaba, o por lo menos no movía nada de volumen. Y bueno, llegamos a este último tiempo, que está alcista, y está hermosamente alcista. Ahora, así como te digo eso, también te digo, está con un R6 en sobrecompra, tenemos un MACD, que bueno, no está mal, no está mal, podría seguir subiendo. Y un Concord bastante arriba también, fíjate, estamos en una zona donde ya suele pegar la vuelta. Entonces, de corto plazo, no me gusta, de corto plazo tendría que aflojar. Ahora, de mediano a largo plazo, me encanta este papel, y si baja, es para llevar, es para acumular. Si lo vemos en la visión semanal, fíjate dónde frena, ¿no? De locos, el análisis técnico es tan genial, la verdad. En la simple de 200 en semanal no la puede pasar, por lo menos por ahora, 12 dólares con 47. Lo que mejor podría pasarnos es venir a buscar a la media de 30, por ejemplo, aflojar, para después salir disparado de nuevo. Y ahí darte la oportunidad de compra. Así que, Brasil me gusta mucho, me gustan las acciones de Brasil, me parece que toda baja, por problemas políticos, lula, etc. Es oportunidad de compra. Las empresas no tienen mucha participación. Bueno, Petrobras por ahí sí, pero por ejemplo, Vale también exporta todo lo que hace. Los bancos, de alguna manera también, son un negocio ahí medio privado que a los gobiernos estos populares mucho no les gusta. BRFS es de alimentos, siempre lo que es alimentos, empresa defensiva, y es difícil que le vaya mal, y menos con un gobierno nacional y popular, me parece. Y finalmente Embraer es el orgullo brasileño, es la fábrica de aviones, la tercera más importante del mundo, y le ha ido bien con Lula. Entonces, bueno, yo estimaría que también le va a ir bien. Y bueno, sacando Petrobras, el resto me gusta todo. Petrobras también me gusta, pero podrían tocar, podrían meter mano bastante en la olla de oro que es Petrobras. Una de las empresas top 10 del mundo que más dinero gana. Escucha bien, está del mundo, no de Brasil. Del mundo es la que está en el top 10 de las que más gana. Y de hecho, de las petroleras, si no me equivoco, está en el top 3 de las petroleras del mundo que más gana. Entonces, a mí me gustan Petrobras, realmente me parece muy pero muy atractiva. Dicho esto, y sin más, para no aburrirlos, hasta acá el video de hoy. Insisto, espero que te haya gustado. Si es así, dale like, suscribite al canal, dejame un comentario. No te olvides que el domingo vamos a estar con Gus viendo bonos y acciones de Argentina. Y mañana, sábado, sí, 19 horas, bueno, espero tener la posibilidad de poder hacer el vivo de las 19 como siempre. Cualquier cosa, me consultás, me preguntás, ya sabes que les respondo a todos los que me preguntan. Siempre en todos los videos, yo suelo responder, me gusta leerlos, me gusta responderles. Entonces, a menos que, bueno, ya saben, sean los chicaneros de siempre que los ignoro directamente. Pero bueno, al resto, muchas, muchas gracias y nos vemos mañana en el vivo de los sábados 19 horas. Chau, chau. Chau.